Hola amigos de Hotel B, nos encontramos en Punta Sur, la verdad yo estoy muy emocionada, mi nombre es Fernando Escorra y aquí me encuentro con mi compañero Ricardo que nos va a contar qué hacemos aquí. Hola, qué tal, buenas noches, estamos aquí para nuestros amigos del Hotel B, estamos presenciando lo que es la anidación de las tortugas, esto comenzó por ahí de mayo más o menos, pero estamos en buen momento para incentivar a la gente que venga y vea esta increíble hazaña que está por ceder en unos minutos. Así que acompáñenos y veamos todo lo que sucedió. Y bueno, lo que hacemos normalmente es las caminatas o turmas por la playa y marcamos los nidos con estas estacas, le ponemos el número del nido, le escribimos las especies. Es impresionante todo lo que estamos viviendo ahorita y Ricardo nos va a platicar un poquito. Ya que termina de poner sus huevos en la arena, le hace un tipo de rutina en el cual aplasta la arena, eso es muy importante para que los operadores no puedan pegar los huevos fácilmente. En este momento vamos a apreciar cómo ya se está alejando del nido. Y ahí está, es el número del nido, seguido de la especie y la fecha. Como nos comentaban los chicos al principio, esto es para llevar un control sobre las tortugas. Y cuando marcamos el nido, por ejemplo, si el nido es donde está la piedrita, lo que hacemos es ponerlo a una estaca de distancia y aquí la clavamos. Entonces los nidos no están exactamente donde está la estaca, están a cierta distancia y esto lo hacemos porque nos dimos cuenta de que los nidos comenzaron a tener depredación. Muchas personas cuando encuentran una nida de tortuga creen que el nido se encuentra en el hueco que es de este lado, pero realmente no es así. Ahí es donde la tortuga estaba puesta, entonces el nido es todo el montículo que está en la parte de atrás, que es todo esto. Una forma que yo uso para poder encontrarlo es empezar desde el medio, el centro del nido. Cuando tú estás picando la arena y ya llegaste al nido, sientes como que un vacío, pero cuando las tortugas el nido hace como que un cántaro, entonces queda ese cántaro adentro de la arena. Entonces cuando estás picando, llega un momento en el que rompes ese cántaro, se siente la densidad cambia, se te va el palo y si sigues sintiendo más abajo, se siente como una esponja que rebota, entonces sabes que ahí está el nido. Bueno, a mí me sorprendió mucho ver que los huevos de tortuga brillan en la oscuridad, pero... La tortuga que acabamos de ver nos explicaron que es muy vulnerable que haya puesto sus huevecillos muy cerca de la playa, entonces lo que están haciendo estos chicos es excavar y tratar de hacer un este... Un nido artificial. Un nido artificial para trasladar todos los huevos que están muy cerca de la playa, ponernos aquí y así marcar que se trasladó eso. Bueno, lo que pasa es que cuando quedan muy cerca de la orilla, el agua los daña, inhibe su desarrollo, además de que baja su temperatura. Como todo nido, tiene una temperatura interna que debe mantenerlos. Entonces si están muy cerca de la orilla, no nos sirve de nada. La tortuga que acabamos de ver es... Mario, me pones nerviosa. No me quita. No me veas, Mario. ¿Quieres más apoyo, Mara? No, ya está bien. Sálte de mi toma. Malvada. Fue una mamata, no te voy a dar bien. A ver, otra vez. No, Mario. Hemos llegado al final de esa cápsula, la verdad, yo estoy muy contenta y me dio una experiencia inolvidable, Ricardo. La verdad fue muy bonito todo lo que acabamos de vivir y lo que experimentamos. Se los recomiendo mucho. Si quieren obtener más información de este acontecimiento, visiten la página que es www.hotelvinkozumel.com y ahí nos pueden contactar para saber más de esto. Recuerden, mi nombre es Fernanda Azcorra. Y Ricardo Rodríguez. Recuerden, mi nombre es Fernanda Azcorra.